Con este calorcito, la alberca, la llegada del verano, así iniciamos sabores mamalicha y tu traje de chel. No, 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 es que con estos calores y la alberquita tenemos que estar veraniegos y que mejor que nuestros amigos de mamalicha para que nos acompañen. Bueno Manny, a mi se me antoja algo siempre super fresco y que mejor que los productos mamalicha, hoy tenemos el mango verde que a mi me recuerda muchísimo a Colombia, uno va manejando y en las calles está el señor del carrito del mango que le estaba chiflando a uno, venga señora, señora y uno por favor trágame la bolsita con el mango verde, le ponen un limón, salecita y a mi me encanta con chilito. No, bueno pues nosotros en México, de donde yo soy en Veracruz, te subías al árbol y ahí agarrabas el mango, lo pelabas y le echabas un poquito de chile piquín o un poquito de salsa chamoy y aquí los tenemos y nuevamente la calidad de nuestros amigos de mamalicha, increíbles, super ricos y para tus hijos les va a encantar. No y a mi lo que más me encanta es que mamalicha te lo hace fácil, no tienes ni que subirte al árbol, ni que esperar a que el señor del mango llegue y me encanta Manny que mamalicha nos ofrece dos versiones del mango verde, una es solito que tu puedes echarle el limón, la sal, el chilito, tu lo puedes aderezar como quieras y el otro ya viene con salsa de chile. Así que ya lo sabe, tenemos las dos versiones Andrea, para sus hijos les va a encantar en estos calorcitos de verano porque acuérdense que mamalicha es una tradición en sabor.